Avestruz, Estrutio camelus. Comenzaremos esta avestruz que es la mayor ave de todas las vivientes colocando dos palitos sobre una superficie verde. El cuerpo es negro y como una gota grande. Con un trozo de alambre hacemos el cuello como lo hicimos anteriormente con la jirafa. Lo cubrimos con plastilina color piel que puedes lograr mezclando plastilina roja, amarilla y blanca. Una bolita nos servirá para la cabeza y le haremos una especie de bufanda blanca alrededor del cuello. Luego adornamos con algunas plumas grises. Las avestruces o naves herbívoras miden de 2 a 27 metros y pesan de 95 a 150 kilos. Viven 30 o 40 años, tienen una incubación de 42 a 48 días para poner de 6 a 8 huevos. Encontrarás avestruces después del desierto del Sahara dirigiéndote hacia el sur. Con un poco de plastilina color negra y blanca elaboramos las alas. Y con un palillo rayamos para crear una textura que se asemeje a las plumas. Ahora hacemos el pico. Y en los ojos no pueden faltar esos característicos párpados. Y claro, las pestañas. Las avestruces no podemos volar, pero podemos correr alcanzando una velocidad de 64 kilómetros por hora. Finalizamos agregando algunos detalles como los plumones. Y dos huequitos con un palillo sobre el pico para la respiración. Con una tira delgada de plastilina color piel moldeamos mejor el cuello. Ahora el avestruz. Muy bien. Ojos más grandes. No, más de eso. Ese con pico. Ese pico me encanta. Otros ojos. Uno más grande que otro. Qué bien. Ahora un pico de pato. No, no. Con pelitos arriba. Con ojos chiquitos. Miren este pico. Los animales y el arte convincen Van Gogh. Las emociones de una cacería en el desierto están reflejadas en esta escena del feretro de Tutankamón. Esto nos indica que la cacería fue una de las actividades favoritas del joven y mítico faraón. Ahora, chicas y chicos, observen bien esta versión. No, no. No, no.